La selección de Panamá tuvo una importante victoria ante Curaçao, que los acerca cada vez más a la siguiente ronda, pero este grupo A está más cerrado que nunca de una manera dramática, ya que hay cuatro equipos con altas posibilidades de avanzar de ronda. Los canaleros de momento se encuentran en la segunda posición con 7 puntos, 2 abajo del líder, que es Trinidad y Tobago, quienes hicieron la hazaña ante Guatemala tras remontarles un marcador que lucía bastante difícil. Esto deja a los trinitenses del otro lado prácticamente a falta de una jornada por disputarse. Ahora, el panorama es justo como Panamá lo esperaba, que los chapines llegaran a Romel Fernández golpeados, y con pocas posibilidades de avanzar de ronda, pero con poco que perder y mucho que ganar, podrían darle un duro golpe a los canaleros si éstos se llegan a confiar. Pero el motivo por el cual los canaleros corren riesgo es debido a que no pueden perder y mucho menos empatar ante Guatemala. La razón es simple. Martinica dio la sorpresa venciendo a El Salvador y llegó a 6 puntos. Quedó uno debajo de los canaleros. Y el siguiente partido será ante los Juscatlecos. Entonces, si este equipo logra ganar el encuentro, llega a 9 puntos, por lo que Panamá deberá sumar de a 3 si quiere asegurar la clasificación y estar más tranquilos. Un tropiezo de Panamá ante Guatemala y todo se podría derrumbar considerando que eran los favoritos para avanzar como primeros de grupo. Y bueno, eso ya no será posible con el paso perfecto de los trinitenses. La ventaja de los canaleros es que cierran en casa, donde llevan invictos desde el 2019 una gran cantidad de partidos que indica que son muy complicados de vencer y que el visitante sufre más de la cuenta. La roja depende de sí misma para clasificar y pelar por un boleto a la Copa América, que es el motivo por el cual nadie se quiere quedar fuera de los cuartos de final, pues jugar la competencia sudamericana les dará mayor exposición y quién no quiere competir contra las mejores selecciones del continente. Por tanto, los Panas tienen todo a su favor. Solamente ellos mismos podrían provocar una catástrofe y bueno, por lo mostrado en los últimos años, es muy complicado que eso suceda o que Guatemala rompa. El invicto que tienen los Panas. Y bueno, amigos, ¿cuál es su pronóstico para esta fecha final? ¿Podrá Panamá cerrar tranquilo en esta fase de grupos o habrá sorpresas? Déjenmelo saber en la caja de comentarios. Recuerden suscribirse al canal y sin más, hasta la próxima.